Música 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 Esta es una denuncia que voy a hacer porque estos atunes que le están dando a los niños en el municipio de Río Sucio de Chocó al uno lavarlos se vuelven lana Nos desplazamos hasta el municipio para atender quejas referente a la operación que se han venido presentando por inconformidad algunos padres de familia por las condiciones en que han recibido algunos paquetes en la reunión se tocaron aspectos importantes y se aclararon ciertos puntos que era menester pues tocarlos y aclararlos Con la presencia de la fundación CREINDE actual operador del programa de alimentación escolar PAE en Río Sucio rectores de las instituciones educativas padres de familia, la personería la secretaría de gobierno como supervisora del programa, el coordinador municipal de educación, la alcaldesa encargada y los medios de comunicación se adelantó un comité extraordinario del PAE para atender las quejas presentadas por los padres de familia frente a inconformidades con el servicio Eso precisamente nos movió a que nos reuniéramos y la idea es mejorar como administración municipal de que esos niños, esas niñas esas familias reciban un producto de calidad y en buen estado Se pudo generar compromisos los cuales nos beneficiaría a todos para ir mejorando la calidad de las entregas de los paquetes En días pasados hice una denuncia frente al estado de algunos de los productos que se están entregando en el programa de alimentación escolar PAE y como resultado de esta denuncia luego de una reunión que se realizó con el comité veedor del programa de estos alimentos escolares la fundación CREINDE que es el que está a cargo de la entrega de estos productos Estuvo a bien manifestar y comprometerse a hacer un cambio en la marca de los fríjoles que han sido el mayor tema de estos días frente a las quejas Se comprometieron también a hacer un cambio en las bolsas que sean unas bolsas más resistentes que puedan sostener el peso de estos alimentos que vienen en los paquetes Al igual que se comprometieron a revisar todos y cada uno de los alimentos y los paquetes antes de entregarlos que la verdad es un logro bastante significativo para nosotros como municipio para mí como personera que garante derechos humanos y que he venido haciendo un seguimiento especial a raíz de las denuncias que he recibido La verdad es que le agradecemos a esta fundación que tenga en cuenta las opiniones y los aportes que dan los padres de familia los directivos de los colegios docentes la secretaria de gobierno como supervisora de este programa y pues todas las personas de aquí de nuestro municipio le agradecemos de verdad y esperamos que mejoremos que escuchemos sugerencias que aceptemos y sigamos mejorando en proyos y beneficios de la población y sobre todo de los niños, niñas y adolescentes que son en realidad los beneficiarios con este plan o programa de alimentación escolar De pronto por la cantidad como de los paquetes la cantidad que es bastante abundante de paquetes siempre van a conformidad en cuanto al estado en que llegan ciertos paquetes pero cabe aclarar de que esos paquetes como dije anteriormente no se les entrega a la comunidad no se les entrega a la comunidad nosotros nos hacemos responsables de reemplazarle todos los productos que se encuentren en malas condiciones y entregarles productos de calidad a los familiares y como les digo anteriormente los compromisos es cumplir a cabalidad y entregarles productos de buena calidad a los estudiantes Además de los reclamos ya conocidos en la reunión se abordó la preocupación de los miembros del comité por la falta de actualización en los sistemas integrados de matrícula CIMAP lo que pone en aprietos al operador ya que un importante número de estudiantes pese a estar matriculados estarían por fuera de las bases de datos con las que CREINDE atiende los beneficiarios Aprovechamos la oportunidad precisamente para irnos un poco más allá y es mirar anomalías por así decir que se viene presentando en el funcionamiento del programa PAE como coordinación de educación veníamos preocupados y aprovechamos la oportunidad de abordar ciertos temas como es el caso de que toda la totalidad de los niños que están asistiendo a los planteles educativos no están recibiendo el paquete porque se ha presentado inconvenientes en que el CIMAP la Secretaría de Educación a través del CIMAP le entrega una lista por así decir autorizada al operador PAE para que solo esos niños que vienen en esa lista sean los que reciban los alimentos cuando la matrícula en la institución supera ese número de niñas y niñas que le autorizan a entregar entonces nos están quedando en algunas instituciones y sedes muchos niños que no están recibiendo el paquete en ese orden llegamos a acuerdo precisamente se va a reunir el operador PAE con la persona encargada del departamento para revisar ese tema y el funcionario de la Secretaría de Educación responsable del CIMAP a efecto de que se verifique precisamente antes de entregar los alimentos ese tema de tal manera que los niños que están asistiendo a clase en el municipio de Río Sucio reciban 100% sus alimentos porque es muy diciente ellos manifiestan que si tienen un contrato muy superior al número que vienen entregando entonces no es que esté haciendo falta paquetes sino que nos están sobrando los paquetes y algunos niños se están yendo para la casa sin el paquete porque no vienen en los listados entonces ese juez básicamente de la coordinación insistimos en eso de tal manera que podamos ir mejorando en esos aspectos Les compartimos los compromisos puntuales de la reunión Compromisos puntuales darle participación al comité conformado por los padres de familia para que verifiquen las condiciones en las cuales se le entregan los productos que otro compromiso se adquirió hay una inconformidad con los productos que es el frijol los granos están inconformes valga la redundancia también se va a proceder con el cambio del producto para cumplir a cabalidad con los deseos de la familia el paquete donde vienen los productos no es muy resistente entonces también cambiarlo por un material una bolsa de mayor calidad para que no se les no presente ninguna dificultad al momento de reclamar los paquetes de las familias llegamos a algunos acuerdos y es que se convirtieron por ejemplo a verificar con mayor fundamento antes de entregar los alimentos a revisarlos incluso invitaron a personal del comité PAE local para que haga parte de esa revisión antes de entregar los alimentos en ese sentido pues hallamos inconformidad mayormente en el producto frijol y que se optó porque se va a cambiar no el frijol sino no es que no se va a entregar el frijol sino que se va a entregar un frijol un poco más tradicional por así decir en nuestras comunidades que la gente pues conoce más o menos ese tipo de productos que nosotros consumimos acá en Río Sucio que íbamos a estar acordes y pendientes cada una de las solicitudes presentadas por los padres de familia de estos beneficiarios para que en el momento en el cual llegaran a encontrarse entre los paquetes algún producto en mal estado e inmediatamente atenderlos y cambiárselos por un producto de buen estado pues también quería manifestarle a la población en general que como administración estamos pendientes y pues dame a conocer ante la comunidad de Río Suceña como supervisora del programa de alimentación escolar PAE para que en el término o en la medida que ellos se presenten con situaciones o ellos de que uno de los productos se les entregó en mal estado en malas condiciones acercarse con toda confianza ante la administración municipal que nosotros atenderemos sus quejas e inquietudes y haremos lo pertinente en aras de darles un producto de calidad yo creo que que pudimos llegar a feliz término pudimos llegar a feliz término porque hay que bajarlo un poquito de parte y parte tanto de padres de familia como de el comité del PAE entonces si es como tratar de irnos organizando en el camino pero de que se pueda mejorar la alimentación se va a mejorar y que nos van a contar que producto nos van a mandar la marca de los productos y de eso se trata que organicemos y salgamos adelante con cada una de las adversidades que se nos presenten en el camino las recomendaciones a los familiares es que sigan los conductos regulares de hecho vamos a trabajar más en eso para que antes de que pronto hagan una denuncia pública en los medios de comunicación se acerquen a los operarios de la fundación CREINDE y manifiesten las dificultades que tienen para que nosotros procedamos a hacer el cambio de los productos cuando se les presente un determinado caso de la fundación de la fundación de la fundación